La semana pasada, Raúl Aguilar nos mostró la primera parte de un informe extenso hecho sobre una casona importantísima y hermosa que está al sur de nuestra ciudad, aquí en Córdoba, capital. Hoy vamos a ver la segunda parte. Es muy importante destacar el valor que tiene este trabajo que Raúl lleva adelante descubriendo esas manifestaciones del patrimonio arquitectónico que tenemos en nuestra ciudad y en nuestra provincia en general. Y desde aquí, de Punto Córdoba a Punto Dar, lo que intentamos es que se conozca el valor de este patrimonio y que eventualmente aquellos que se entusiasmen puedan pasar por allí y conocer en vivo lo que es, en este caso, esta maravillosa casona del sur de nuestra ciudad. Con las obras de irrigación, el norte va a ser regado en alrededor de 22.000 hectáreas y la zona sur, los denominados altos del sur, en 18.000 hectáreas. Son precisamente estas 18.000 hectáreas las que nos interesa comentar en esta nota porque no solamente se van a radicar un importante contingente de inmigrantes italianos y españoles mayoritariamente, contrariando lo que pensaba Alberti y lo que pensaba Sarmiento de que vendrían del norte, de Europa. Vienen de la Europa Mediterránea y es por eso que Casafus hace un minucioso estudio en las denominadas obras de riego de 1906 sobre las formas de riego en Egipto, las formas de riego en Argelia, en España, en el sur de Francia, en el sur de Italia. Toda esa tecnología Casafus la traslada de alguna manera y la pone en juego con la construcción de los canales. Estos canales suponen la incorporación de bastas y yermas tierras que tenía la ciudad y que no habían sido aprovechadas nunca, era la primera vez. Durante 100 años, este sitio, estos lugares van a proveer de las frutas, legumbres para la ciudad y para los cordobeses. Pedro, gracias por recibirnos. Lo que te queríamos preguntar era, ¿qué te acordás de tu abuela y de tu abuelo? No, sí, que siempre he trabajado la quinta, el campo, las vacas, también va a cordaña, bebe carne, todo eso me acuerdo. ¿Cómo era el viaje en el carro que me contabas? No, bueno, el carro está ahí, lleva una papa, no sé si 25 voces, almerca, a lo más, tres caballos. ¿Y cómo es el trabajo de la quinta, Pedro? Cuando llegue el agua. Y bueno, se siembra primero y después se le pone el agua en el surco. ¿A qué hora llegue el agua o llegaba el agua? No, llegue cuando uno lo alargaba porque teníamos represa nosotros. Ah, tenías represa. Sí, y bueno, íbamos llegando hasta que medio que le hacía falta se le iba poniendo el agua. ¿Y cómo era el agua que venía por los canales del dique? No, el agua que venía cuando nosotros éramos chicos, los bañábamos, calaritas, las cascas, todo. La limpieza, terrible, todos los años lo limpiaban, así, canales. ¿Pescaban? Sí, palas lo limpian. ¿Pero y qué pescaban? Y pescaban bagres, mojas y después llegó la carpa. Ah, llegó la carpa. Sí, cuando éramos chicos, era una bagreada que quedaba cuando se cortaba en el canal, quedaba un montón así de charco de pesca. La producción en el campo tenía sus herramientas, el arado a mancera, el carpidor mancera. Pedro, ¿cómo se trabajaba con estas herramientas? Y esto era el tiro por dos caballos, pecherones, y un hombre atrás, casi que hacía fuerza más que los caballos. Sí, ya que el carpidor también era una cosa igual, pero el carpidor se trabajaba con un caballo. ¿En qué meses se preparaba la tierra? En agosto, julio, agosto, para sembrar y al fin de agosto. ¿Al fin del invierno? Sí. ¿No es cierto? En la primavera comenzaban los riegos. Sí, sí. ¿Comenzaba la irrigación? Sí. ¿Llegaban las aguas? Claro, ya cuando vi que ya no iba en la malla, tiraban semis. Tiraban las semis. ¿Y estas herramientas se utilizaron hasta hace poco tiempo? ¿Las reemplazó el tractor? ¿Cómo fue? Sí, ya cuando llegó el tractor, quedaron ahí tiras o no. Lugar icónico de las obras monumentales del fin del siglo XIX es este sitio. Aquí convergen la obra de Vialemacet, la obra de los canales, de las obras de irrigación hacia el sur y el ramal que venía desde Río Segundo a la Alta Gracia, a la construcción a partir de 1908 del Sierra Hotel. Aquí se juntan, en esta encrucijada del paisaje histórico, de la caminería histórica, los canales revestidos de Vialemacet, de los cuales podemos hoy observar, todavía se conserva el gusano de las compuertas, la compuerta, y también esta obra maravillosa de la arquitectura, de la ingeniería ferroviaria inglesa, que acompaña el chalet de Pedro Barachi. Un puente totalmente metálico, que es lo que resta de lo que tendría que ser la circunvalación ferroviaria, el ferrotren de la ciudad de Córdoba. Hoy, lo único que nos queda es este magnífico puente autoportante, este puente de remaches en frío, traído desde Gales, traído desde el norte de Inglaterra, y desde el cual va a pasar y va a salir el tráfico desde la Alta Gracia. Este es un ramal que se pierde y del cual solamente nos queda esta magnífica obra de arte, que es un puente totalmente metálico, en lo que se denomina el Camino del Sur, el Camino de San Carlos. Una más de estas religias a las que Raúl ya nos tiene acostumbrados, este maravilloso ojo que tiene de ir detectando esas manifestaciones de un pasado maravilloso que tuvo nuestra ciudad y nuestra provincia. Vamos a seguir en este recorrido que Raúl nos propone a través de distintas instancias, distintos lugares, distintas construcciones que aún permanecen y que tienen un valor muy alto para los cordobeses. Hacemos una pausa, no se vayan, que a la vuelta, nuestro espacio habitual de entrevistas aquí en el piso.